Es verdad, cuando Hegel dijo que en alguna parte todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos dos veces y se olvidó agregar una vez como tragedia y otra como farsa. La Montaña de 1848 a 1851 por La Montaña de 1793 a 1795, El Sobrino por El Tío. Y la misma caricatura en Las Circunstancias que acompañan a la segunda edición del 18 Brumario. Los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre arbitrio bajo circunstancias elegidas por ellos mismos sino bajo aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente. Que existen y transmite el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos se disponen precisamente a revolucionarse y a revolucionar las cosas, a crear algo nunca visto en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado toman prestado sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado representar la nueva escena de la historia universal. El 18 Brumario de Luis Buenaparte, qué oportuno, ¿no? Gracias. Gracias.